¡Qué calor! ¿Qué es lo que pasa? Que se te aburrido, sale afuera de tu casa Ponte el bañador, coge la toalla Vente conmigo a una fiesta en la playa ¡Hey! 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 Vamos, anímate Sé que te gustan mucho las mujeres Pero ¿dónde están las que tú quieres? Camarón, camarón No me seas vacilón No me sigas a la chica que te come el tiburón A la playa A la playa ¡Qué calor! A la playa Y coge bañador A la playa ¡Que vamos a una fiesta! Nena, ¿qué pasa? Yo te alove, mami Welcome to Miami ¡Bienvenidos a Miami! A la playa A la playa ¡Uh! ¡Qué calor! A la playa Ya no lo dije ¡Coge flotador! A la playa ¡Qué rica esta fiesta, mami! Mallorca, Miami Ibiza, Cancú Valadero, Acapulco Menorca y Malibú Islas Margarita Copacabana Más bella, Mar del Plata Y las Islas Canarias Coge tu sombrero Y el bañador La fiesta está en la playa Donde más caliente el sol A la playa A la playa ¡Qué calor! A la playa Y coge bañador Y coge bañador A la playa ¡Qué rica, fiesta! Oye, como van La gente a la playa Cuba libre, mojito Y piña colada Y piña colada ¡Qué calor! ¡Qué calor! A la playa A la playa ¡Qué sofocación! A la playa A la playa ¡Dáeme una Coca-Cola! A la playa ¡Esta fiesta está bien rica! ¡Cocacola! El sol está rayado Y todos andan a su bola Y para reflejar Se fue el seis Coca-Cola ¡Hey! 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 ¡Qué sabrosura! Vacilar a la nena Con mi gapa oscura Camarón, camarón No me seas vacilón No me sigas a la chica Que te come el tiburón A la playa A la playa ¡Qué calor! A la playa Coge focado A la playa ¡Vamos a la fiesta, mami! ¡A la playa! ¡Vamos a la fiesta!